Por Tractor, por Complir y por Machining, como las tres... Invasión nació en el 2008 y nació como una respuesta a una queja de muchos músicos y de muchos artistas de que no había espacios para difundir su arte y su música. Entonces Invasión nace como eso, como invadir diferentes espacios virtuales o físicos para difundir artistas independientes. Pues para mi Invasión, la Invasión es que se está tomando la mente de las personas, un nuevo concepto de ver el mundo y el arte y de deconstruir. Invasión comenzó con unos pequeños conciertos en espacio público, pero con lo mínimo, con una especie de ensayos. Entonces Invasión es un festival que es muy grande, pero hace cosas pequeñas en toda la ciudad. Se ha venido abriendo también para formar al público y para formar también a la escena musical y de video de la ciudad. No es un festival de electrónica, tampoco es un festival de rock, tampoco es un festival de metal, sino que es un festival como de arte visual en torno a la música. Este año tiene la particularidad que está muy relacionado con el video, lo digital y la música. Entonces hay talleres de mezcla digital, de software, hay talleres de síntesis analógica, hay talleres de videoclip, cómo hacer un videoclip con recursos mínimos. Por ejemplo, en este momento está este taller, pero en el Centro Cultural Moravia hay otra intervención. Yo considero que genera intercambio, genera como algo que es muy importante para nosotros dentro del festival, que el festival es compartir información, que no todo esté directamente relacionado con lo mercantil, sino también compartir cosas, la creación colectiva. Hay muchas cosas que son transversales a lo que es el festival, pero que en la esencia de lo que es, funciona muy bien. La cabeza se me fue abriendo a todo este mundo de nuevos sonidos, y fue ver nuevas formas de hacer música y experimentar, y se le va abriendo a uno la cabeza y cada vez uno va consiguiendo nuevas formas para la expresión artística.